Avísenle a mi gente que no he estado bien Que no se asusten si en el barrio ya no me ven De azuz estaban pintando mis amaneceres De la vida y su sabor perdidos los placeres Traté de refugiarme en un vicio o dos Pero eso no es la cura para el corazón Y para ya no causarles más complicaciones Mi remedio fue irme al bosque a escribir canciones Dudo que a la ciudad jamás quiera volver Pues el ritmo lento, el aire puro me hacen bien Dudo que a la ciudad jamás quiera volver Pues el ritmo lento, el aire puro me hacen bien Traté de refugiarme en un vicio o dos Pero eso no es la cura para el corazón Y para ya no causarles más complicaciones Mi remedio fue irme al bosque a escribir canciones Ay Dudo que a la ciudad jamás quiera volver Y dudo que a la ciudad jamás quiera volver Y dudo que a la ciudad jamás quiera volver Pues el ritmo lento, el aire puro me hace bien